El apartado, llamado algunos criterios de convergencia, haremos aproximadamente entre dos y tres vídeos y veremos, como lo que dice el titulito del apartado, criterios de convergencia. No son los mismos criterios que vimos o que están puestos en vídeos anteriores, sino que son criterios más teóricos, que se aplican definiciones muchísimo más básicas y es por donde vamos a empezar a demostrar y a empezar a hacer las cosas desde el principio, por decirlo de alguna manera. Los criterios que vimos anteriormente son criterios que se han deducido a partir de otros y luego son como formulitas. Esto no. Los criterios que vamos a ver aquí no son formulitas, sino son definiciones y estas definiciones se aplican y podemos estudiar la convergencia o la divergencia de las series. El primer criterio es el conocido también como criterio de Cuchy de convergencia. No es el mismo criterio de Cuchy que vimos anteriormente, sino es la definición y como toda definición tiene una condición necesaria y suficiente para que se cumpla una cosa que nosotros queremos que se cumpla, en este caso la convergencia. Por lo tanto, esta definición se podría definir de la siguiente forma. Una condición necesaria y suficiente para que una serie sea convergente es que... y ahora veremos qué es eso. Pero para empezar, lo voy a escribir todo. Una condición necesaria y suficiente para que una serie sea esta, por ejemplo. que una serie sea convergente es que para todo épsilon más grande que cero, épsilon es un espacio, un espacio numérico dentro de una recta real. Diremos que existe un numerita, un n sub cero, lo vamos a llamar, que este n sub cero pertenezca a los números naturales, es evidente si dentro, si para todo espacio, este espacio tiene que ser más grande que cero, porque si no, no habría espacio. Tiene que existir un numerito, que sea un numerito natural, evidentemente tiene que ser un numerito natural, porque si fuese, por ejemplo, un número entero, podría ser negativo. Entonces el espacio no puede ser negativo. Y esto, para todo eso, mayor que cero, existe un n sub cero perteneciente a los naturales, tal que, tal que son los dos puntos o la barra completamente vertical, y esto, si n es más grande que n, y n es más grande o igual que n sub cero. Vale. Ahora, esto de aquí, ya ahora en la demostración ya veréis lo que es, pero simplemente son numeritos, numeritos o el subíndice de donde está puesto el término general. Si este es el primer término, perdón, el término de una sucesión, si este es el primer primerísimo término, claro, su siguiente término tiene que ser, o su siguiente término dentro de esa misma serie, de esa misma sucesión, que es un n, tiene que ser más grande o igual. Esta n puede ser n sub cero o n sub tres. El n sub tres tiene que ser más grande que n sub cero. Y m lo incluimos como un número más grande que cualquiera de estos dos. Vale. Ahora, con esto, con esto último que voy a escribir, se verá un poquito más, y luego, para hacer la demostración, ya espero que se entienda mucho mejor. Si ponemos el valor absoluto de a sub n más uno, más hasta que lleguemos a a sub m, y este valor absoluto tiene que ser más pequeño que éxido. Bueno, claro, si nosotros empezamos desde a sub n, vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando, y claro, vamos haciendo que el número sea más grande. Por lo tanto, m va a tener que ser más grande que n. ¿Vale? Y su valor absoluto ha de ser más pequeño que éxido. Esto es un poco ambiguo, pero con los ejercicios se ve mucho más claro. Vale, la demostración, a ver si me cabe aquí, sería bastante... Demostración. Haciendo un lado. Vale. Sería, si nosotros, no sé si me va a caber, si nosotros cogemos una serie así, que es convergente, esto sabemos que es convergente por vídeos anteriores, si, solo si, la serie es más pequeña que infinito, nosotros que sabemos que la sucesión de sumas parciales, que es esto, en el vídeo de vocabulario tiene que estar puesto, que es convergente. Esto lo sabemos desde siempre, y es más, se tiene que saber sí o sí. Si una serie es más pequeño que infinito, o su límite era más pequeño que infinito, la suma de serie, la sucesión de sumas parciales es convergente. Si podemos enlazar tanto esto, con lo que queramos, o sea, nosotros podemos coger esta condición, que nos dará lo siguiente que voy a poner, o esta que nos va a dar, que es exactamente lo mismo. O sea, es un enlace de condiciones que está enganchada, es la doble condición. Si esto es verdad, esto también es verdad. Si esto es verdad, esto también va a ser verdad. Bueno, pero yo lo voy a coger desde aquí, que la sucesión de sumas parciales es convergente, o sea, también podemos afirmar que la sucesión de sumas parciales será de cuchí. A ver si una serie de cuchí dice que está cumpliendo todo esto, si es convergente, entonces diremos que es de cuchí. ¿Y qué más? Bueno, nosotros también podemos decir, viniendo de aquí, también podemos decir que es simplemente copiar otra vez, para todo epsilon más pequeño que cero, existirá un n sub cero dentro de los naturales. Es lo mismo que poner lo que hemos puesto aquí, tal que, si m es más grande que n, n más grande o igual que n sub cero. Y entonces el valor absoluto de la suma parcial de n, menos la suma parcial de n, ha de ser más pequeño que epsilon. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, ¿eh? Lo único de aquí está puesto con sumas parciales, y aquí está puesto con término a término, término a término. Bueno, el vídeo se está haciendo bastante más largo de lo que me pensaba, pero voy, bueno, acabo esto, y ya pasaremos a otro. Bueno, y aquí, a partir de aquí se puede deducir, podemos decir que si nosotros quitamos los valores absolutos de las sumas parciales, es lo mismo que poner, bueno, lo que he dicho aquí arriba. O sea, la resta es a sub, esto es un a sub m, estoy viendo que no se ve nada, más a sub m menos uno, porque estamos retrocediendo, ¿vale? Hasta llegar, hasta llegar, otra vez, o sea, perdón, hasta llegar, hasta a sub n más uno, que era el primero que habíamos llevado aquí. Claro, si nosotros esto, eh, habíamos cogido la suma, si nosotros ahora lo estamos restando, sería como darle la vuelta. Pero el resultado es exactamente el mismo. Bueno, y perdón, el valor absoluto aquí no. Bueno, ¿y a qué conclusiones llegamos? Bueno, pues en que en particular se deduce que si dos series tienen términos iguales, en algún lado de esta serie, o sea, cuando la serie se va como dibujando, o va sucediéndose, en algún lado, entonces, estas dos series, en un cierto punto, van a tener el mismo carácter. Es decir, que las dos van a ser convergentes o las dos van a ser divergentes. Eso es lo que quiere decir esto, este taco de teoría tan feo, es lo que viene a decir. Que si nosotros cogemos dos series y cumplen estas condiciones, entonces lo que nos está confirmando es que estas dos series tendrán el mismo carácter. Bueno, el primer vídeo ha acabado, pasaremos al segundo y haremos un ejemplo para ver aplicando este criterio.